LA MEJOR MÚSICA LA MEJOR MÚSICA DJI R Atención Pensaron que nos olvidamos de ustedes Pensaron que no íbamos a volver A que no hay divina, ¿Quién regresó? Amor no me digas adiós, no te dañas No dejes que todo se termine así Recuerda la vida que un día soñamos Recuerda que yo voy a hacerte feliz Te quiero, te quiero, mi amor, no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Quiero a ti Por favor no me dejes solito Quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Quiero a ti Te quiero a ti A veces pienso que tú vas a enloquecerle Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cumplo tus caprichos Dios me libre Que te aguanta Que te entiende Que te calla Que me salva Por favor No te gustó la fiesta Porque mis amigos Ya te conocen y no van a estar contigo Porque ellos saben que después del primer trago Quien te aguanta Que te entiende Que te calla Que me salva Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer Porque tú Que te entiendes todo al revés Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer Porque yo No puedo ser contigo Lo que esto es como un castigo Tú hablas sin parar Y sin tener ningún sentido Yo no sé Lo que voy a hacer contigo Sé ya lo que sé Ya te lo tienes merecido A mi familia Te la pasas criticando Porque hace mucho Que no van a visitarnos Lo que no sabes Es que ellos ya no vienen Porque todo lo que haces Es hablar, hablar y hablar Sintonizó 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 A veces pienso que tú vas a enloquecerme Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cumplo tus caprichos Yo estoy libre Que te aguanta Que te entiende Que te calla Que me salva Por favor El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azulita 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 Estoy harto Ya no aguanto Ni un momento A tu mamá Te molesta Todo el tiempo No me deja respirar Que soy gordo Que soy flojo Que también soy un don Juan Que se me hace Que a la doña Ya no le da para el par Y dice así Cumbia Kids El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azulita 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 Si te invito para el baile Ella no puede faltar Los domingos en la playa Ya se quiere acomodar Si te quiero dar un beso Nos tenemos que apurar Porque si ella nos descubre Hay la que se nos va armar Y dice así Cumbia Kids El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azulita 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 A ver esas palmas Con el ritmo De Fito Y los Cumbia Kids Jarejarejare Bum bum Mami mami Yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres leer Pum, pum, mami, mami yo te vengo a decir De todas las ganas A quien quiero es a ti Pum, pum, mami, mami yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres leer Pum, pum, mami, mami yo te vengo a decir De todas las ganas A quien quiero es a ti Yo te digo que te quiero locamente Que contigo yo me siento diferente Dios se ve que no me sacas de tu mente No hagas caso a las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate Que hace tiempo que estoy fuera de combate No se ve como se bate el chocolate Yo te pongo el corazón, date que late Te traigo mi ritmo, te traigo mi son Bum, bum, mame, mame, late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz Y dime que sientes con esta canción Siento que me quemo, siento que no aguanto Siento que te quiero, tú no sabes cuánto Siento que me quemo, siento que no aguanto Ven conmigo, baby, ya lo esperes Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres, oye Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a que quiero es a ti Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres, oye Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a que quiero es a ti Jarejarejarejoo Ori, 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 a Biri, 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 bo Uri, 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 a Te daré lo que tu cuerpo quiera siempre Mueve tu cadera, mueva el arte fuerte Ya no sigas escondiendo lo que sientes No hagas caso a las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate Que hace tiempo que estoy fuera de combate Yo se ve como se bate el chocolate Yo te pongo el corazón late que late Te traigo mi ritmo, te traigo mi son Bum, bum, mame, mame, late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz Y dime que sientes con esta canción Baila 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 Todos su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve la cintura Todos las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todos su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y grite, grite con locura Baila, 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 baila Si ahora vas, ya estoy, tan loco por ti Cuando te va a venir, no sé ni qué decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por tu otro, que de amor me estoy muriendo Si ahora ves, yo voy, siempre detrás de ti Para ver si tú al fin, me fijaría si muero No encuentro camino para que tú estés conmigo Más lo tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, no lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dulce niño, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada lindada Mi dulce niño, tú eres mi vida Contigo, niña, quiero pasarlo un día Yo sé que eres tú, la niña ideal La que me tiene mal, con la que quiero estar Y todo lo que pido, si quieres ser atrevido Es que tú vengas dormido, por favor eso te di Pero verte así, tan cerca de mí Para poder decir, lo que siento por ti Te juro que te quiero, que tengo un amor sincero Y que yo me desespero por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar contigo Chocolaté 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 D.J. Hart Como ese rayo de sol, pinto tu cuerpo con un bello color Bambú Bambú Cuerpo caliente a la orilla del mar Pasa la gente y te quiere mirar Bambú Bambú Sabes al chocolate Sabes al chocolate, sí Sabes al chocolate Beso, te beso, te beso, te quiero besar Cuerpo de mujer Cuerpo de mujer Cuerpo de mujer Cuerpo de mujer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Cuerpo de mujer Cuerpo de mujer Que no pare la música de sonar Quiero bailar Quiero bailar Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Pues ya me preguntan Que hasta cuando nos iremos a casar Y yo te contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Que yo no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Es el silencio original Mad Boys Un bikinz con el ritmo original Muévete muévete con el ritmo que yo traigo Para ti original de Juan Gabriel Necesito dinero para decirte lo que quiero Yo soy el mero mero con bien pero sin un cero Y cero billetes pero con corazón de acero Con el ritmo suficiente pa' mover el mundo entero Con el ritmo que yo traigo Mira Con el ritmo y el sonido Mira Con el suyo sigo y te domina Con el suyo sigo y te domina Con el suyo sigo y te domina Yo sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho muy feliz Dice que al decirte que soy pobre No duermes a sonreír Que va, que va, que va, que va Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Que yo no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Cumbia Kings baby Kings of cumbia 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 Kings Agárrate los pantalones y close Y te los quemas Porque ellos vienen con puro fuego Con una cantera Cumbia 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 Estame tu calor no más Júper de ti Juegos, Juego, J Tigre, Juegos Juego, Juego, Juego Júper de bad Júper de mont CTRL Juego, Juego, Juego ¡Gracias por ver el video! Oye, 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 baby Quiero decirte que tú eres mi mamita Y como dice el general Bien, bien buena, tú te ves bien buena Ey, díselo, baby Ella tiene tremendo DJ R Para qué, para qué, para qué, para qué Es la de yo No me estás de engañar A ti no te engañó, mamita Sé que tú quieres ahogar Puede ser, hermano También me quieres para mí Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita, rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita, rica y apretadita Hijo de mamita, no te enrita Hace que mismo estás apretadita Yo como las otras que quiten su figura Comen y comen, parecen una bola Ya que puse, se quita la boda Tu pantalón de corto y tu mini palta A todos los hombres, mamita, a mí les encanta Pero no es el único que a ti Te levanta, mamita, 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 mamita No me estás de engañar Sé que tú quieres ahogar Para mí, para qué, para qué, para qué, para qué No me estás de engañar No me estás de engañar A ti no te engañó, mamita Sé que tú quieres ahogar Puede ser, hermano Para mí, me quieres para mí Para mí, para qué Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú la ves Amigo no se puede por tener Era un rayo de los cielos Tu ojos ya caer Mi primo que era cargolico el pelo creer A lo científico lo hace enloquecer Porque tu belleza no puede confeder Y ella rica y ni le hace perder Esto debo decir Cómo me tiene esta mujer Debo decir Cómo me tiene esta mujer Vete adicto A tu tipo de esa mujer Con puta decisión No la puedo ya ni ver Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita No me trajes de engañar Sé que tú quieres amar Yo no tengo a nadie Yo te amo a ti Y a mí me quieres para mí No me trajes de engañar Sé que tú quieres amar Y a mí me quieres para mí Parece que va a llover El cielo te está en los blancos Parece que va a llover Ay, mamá, me estoy mojando Salí para la ciudad Confiado con mis paraguas Y ahora que llueve ya Ay, se me olvidó el agua La gente se apresura Por la calle de La Habana El niño se alborota Pa' llenar la palancana Ay, mamá Como yo voy a gozar Yo voy a gozar Parece que va a llover El cielo te está en un blancos Parece que va a llover Ay, mamá, me estoy mojando La lluvia la manda a Dios El agua la del alcalde En casa la quiero yo Ay, mamá, no la pido en parte La gente se apresura Por la calle de La Habana El niño se alborota Pa' llenar la palancana Ay, mamá Como yo voy a gozar Yo voy a gozar Pa' llenar la palancana Y ya quiere bailar toda la gente De la una y de la gente A la piel Y en la fiesta que apenas comienza Ya todo el mundo pide cerveza Son las dos que rite la chica Como ves una mujer linda Ya tú sabes, me gusta la fiesta Y aunque ya hasta que amanezca Ay, mamá Como yo voy a gozar Yo voy a gozar DJ Harf Ay, mamá Ay, mamá Como yo voy a gozar Yo voy a gozar Parece que va a llover El cielo se está en un plantón Parece que va a llover Ay, mamá Me estoy mojando Lagi para la ciudad Confiado con mis paraguas Y ahora que llueve ya Ay, se me olvidó el aguacuán La gente se apresura Por la calle de La Habana El niño se alborota Pa' llenar la palancana Ay, mamá Como yo voy a gozar Yo voy a gozar Yo voy a gozar Son las dos y ya están cerrando De esta fiesta me voy escapando La niña más linda de la noche Me está diciendo Vamos a mi coche Y en tu carro estamos conversando Digo, el hambre ya me está pegando Yo le di que arrancate mi vida Y en mi casa le di su comida Ya todo el paso Que nos vamos a mojar No acerca de mi fiesta Que te quiero apurrucar Y apriete el sazo Que nos vamos a mojar Cuidado con esa curva Que te voy a enterrar Me parece que va a llover P.J.R. 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 P.J.R.